Se van a entregar dos viviendas, se adjudicaron cuatro, pero los adjudicatarios formalizaron renuncia a dos viviendas y en concreto vamos a entregar dos viviendas de promoción pública ubicadas en el llano. Se trata de viviendas de promoción pública a las que se accede en condición de adjudicatarios en alquiler y ahora en este momento Santiago de Álvarez dispone todavía de tres viviendas libres en este momento. Cuando concluya este proceso de adjudicación con la entrega de llaves y a partir de entonces siempre que resulte necesario volver a abrir el expediente y el procedimiento de adjudicación, pues por parte del ayuntamiento estaríamos claramente dispuestos a colaborar y a volver a abrir el procedimiento siempre que hubiese necesidades.